Entremos en materia, Juan Pablo. Ustedes ya tienen más o menos unos 10 años de estar operando en el mercado y se han convertido en líderes en lo que es toda esta producción e instalación de canchas sintéticas. ¿Cómo ha visto estos 10 años ese crecimiento tan acelerado de tantas canchas sintéticas a lo largo del país? Bueno, el crecimiento se ha dado tanto en lo que son canchas de aficionados, canchas de fútbol 5, lo que conocemos, y también se ha ido dando un crecimiento en las canchas profesionales. Si hay diferencias entre los sistemas de césped sintético para clubes profesionales, tienen ciertos requerimientos. Existe también la norma que establece FIFA, que ahora es un requerimiento indispensable para los clubes. Entonces, sí ha habido un crecimiento importante, cada vez los requerimientos son más exigentes. ¿Verdad? FIFA cada vez es más exigente con su norma. Y bueno, si ha habido cierto crecimiento, también se ha quitado el mito de que las canchas sintéticas no son convenientes, no son la mejor opción, cuando realmente sí es una opción bastante interesante para muchos de los clubes que tenemos en nuestro país, porque sí da muchos beneficios la superficie como tal. Sí, bueno, hablar de canchas, tal y como lo conversábamos en un programa anterior, es un tema muy interesante y creo que ha habido un gran avance en la industria. Definitivamente, hablábamos de hace 20, 30 años para atrás, el fútbol de Costa Rica se estaba jugando en canchas de muy mala calidad, tanto naturales y las sintéticas prácticamente no había. Y hemos sido prueba de error, prueba de error, cada día mejorando. Y evidentemente, FIFA también dando requerimientos más especiales en la parte técnica, para que nuestras canchas sean cada vez de mejor calidad. Definitivamente, yo me imagino que para un país como Costa Rica, donde vivimos en el trópico y hay ciudades o poblaciones donde es muy complicado poder tener una cancha natural, definitivamente la cancha sintética se convierte en un modelo de negocio muy interesante. Sería interesante que usted nos pudiera contar cómo es el tema de las canchas, cómo se instala una cancha, qué beneficios le puede dar en el negocio del fútbol a un equipo de fútbol. Bueno, una de las ventajas principales de tener gramilla sintética, por ejemplo, para un club, es la posibilidad de tener entrenando en sus instalaciones prácticamente todas las ligas, ligas menores, liga femenina, liga primer equipo, todos entrenando en el mismo estadio en el que van a jugar. Creo que esa es una ventaja muy importante para poder consolidar todo lo que son proyectos, el proyecto de generar ese talento que se requiere. Entiendo que muchos clubes que de pronto no tienen esas facilidades tienen ciertas complicaciones en la logística para poder hacerlo. Por ejemplo, hoy en día la liga tiene uno de los complejos más interesantes en el país y quizás en Centroamérica, en la región. ¿Ese complejo es completamente de cancha sintética? No, también tiene de canchas naturales. Es un complejo con canchas naturales también. La verdad no conozco muchos detalles sobre el complejo, cuántas son naturales, cuántas son sintéticas, pero sí es un ejemplo interesante de cómo este tipo de canchas pueden ayudar a consolidar. Por ejemplo, el caso del Herediano, Pérez Celedón, incluso Guápiles, tienen esas ventajas de que no tienen problemas con el clima, no tienen problemas para que sus equipos entrenen y para que las condiciones se den para poder... Esos equipos utilizan mucho entonces la cancha, ¿verdad? Porque estamos hablando de divisiones menores y femenino. ¿Cuánto es la vida útil de una cancha? La vida útil de una cancha depende de varios factores. Uno de los principales es el uso, también el mantenimiento es fundamental. Y lógicamente el sistema que se instaló, la calidad del sistema que se instaló originalmente. Entonces esos son tres factores. Normalmente una cancha para estar en muy buenas condiciones puede durar aproximadamente 7 o 8 años. En buenas condiciones, en condiciones de certificación FIFA, yo no le pondría tantos años. Yo sí creo que normalmente pueden andar entre los 4 o 5 años con un muy buen programa de mantenimiento, quizás un poco más, ¿verdad? Entonces básicamente por ahí andan los promedios. ¿Cuántas horas uso tiene más o menos una cancha de ese calibre, de primera edición? ¿Cuántas horas uso tiene más o menos? Sí, por día más o menos, que pueda aguantar una cancha de 5 o 6 años. Bueno, una cancha sintética te puede aguantar las horas que quieras trabajar. Entonces, sin embargo, sí se establecen promedios semanales de alrededor de 48 horas, 50 horas semanales. O se proyectan esa cantidad de uso semanal. Sin embargo, perfectamente puede haber semanas donde se extienda el uso de la cancha, las horas uso. Y puede haber semanas que se rebuscan, ¿verdad? Entonces es muy variable. Depende mucho del uso. Aquí de pronto creo que tenemos, aquí sí agarramos las canchas y sí las trabajamos muy intensivamente, ¿verdad? Entonces también hay que tener consideraciones en cuanto al mantenimiento. Tiene que ser también proporcionalmente intensivo. Claro. Yo pienso que sería interesante para contarle a los televidentes, porque mucha gente no se imagina qué hay o cómo se construye y qué hay detrás de una cancha. O sea, hablemos de canchas certificación FIFA, porque tenemos que irnos centralizando en ese tema. Ya a nivel competitivo, a nivel de CONCACAF, a nivel de FIFA y allá a nivel de campeonato, se está exigiendo canchas que estén certificadas. Tanto así que inclusive en UNAFUD ya se está haciendo cambios con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y una serie de requerimientos, según el Departamento de Licencias de la Federación también, para que las obras y las canchas tengan ciertos niveles, ¿verdad? Yo me imagino que los costos posiblemente son variables. Me imagino que tendrán que ver cómo están los drenajes, qué hay debajo, cuántos metros cuadrados habrá que trabajar o no. Pero, ¿qué hay abajo de una cancha de fútbol? ¿Cuáles son las capas que lleva y todo lo que implica la estructura de una cancha profesional de fútbol? Bueno, realmente las canchas se componen por debajo de la gramilla sintética. Lo que vamos a tener es todo un sistema de drenajes, que no solamente es la tubería. Comenzamos con lo que es la nivelación, el movimiento de tierra, donde logramos las pendientes adecuadas. Después de eso generamos una estabilización del suelo, que va a depender de las condiciones que tenemos en el suelo. Entonces, ahí existe un tema variable en cuanto a costos de construcción. Y posteriormente eso, el sistema de drenaje, que también va a depender de la topografía que se tiene, de las condiciones que se tienen. Entonces, no es como una receta de cocina que se pueda repetir en esta cancha lo mismo que en esta, lo mismo que en esta. Porque para todas vamos a encontrar condiciones diferentes, ¿verdad? Incluso hubo una cancha donde tuvimos que, donde el único lugar donde podíamos desaguar era el cordón de caño. Entonces, esa cancha la desaguamos con una tubería de dos pulgadas. Y hubo que hacer todo un sistema súper interesante de contención de aguas llovidas, de manera que la tubería de estas dos pulgadas fuera lo único que saliera al cordón de caño. Incluso hemos hecho sistemas de drenaje que reciclan agua y reciclan el agua en unos tanques, donde luego podamos, mediante esos tanques, generarle el sistema de riego para la misma cancha y poderla enfriar en las horas de más calor. Eso se hizo para un par de proyectos que hicimos con FIFA, tanto en Nicaragua, en Jamaica y en Belize. Eso es un tema muy interesante. Eso es un tema muy interesante. Hemos visto, no voy a hablar de tu compañía, pero en términos generales, en algunos estadios, han habido casos donde ha habido altas temperaturas. Podría ejemplarizar el caso del limón, por ejemplo. ¿Qué hacer para bajar la intensidad del calor? Porque obviamente es un tema que va contra la salud. ¿Cómo hacer para que a una cancha se le pueda enfriar un poco la temperatura? Bueno, yo lo que sí siempre he dicho es que de todos modos hay ciertas horas en las que no es saludable desarrollar el juego, desarrollar el deporte. O sea, las de 11 a 2 de la tarde. Creo que son horas de sol que más bien son contraproducentes y pueden generar temas de cáncer. Entonces, a esas mismas horas es que tenemos la superficie más caliente. ¿Y no hay nada que hacer? Lo único es esto, que se han desarrollado sistemas de riego por aspersión que permiten bajar la temperatura a la cancha. ¿Cuántos grados más o menos puede bajar? Realmente, así como medidas no hemos tomado, más que todo lo que hemos tenido, cierta retroalimentación y experiencia por parte de los jugadores, que sí se han dicho que sí considerablemente la temperatura ha bajado. y que sí permite más confort, una condición más aceptable para poder jugar. Porque a veces uno siempre ha creído que el caucho, yo veía que algunas canchas, ya tal vez no tan profesionales, digamos más recreativas, y la gente generaba esa cantidad de caucho, hay una idea de que entre más caucho le pongan es mejor. ¿Eso es cierto o realmente ahora hay otras características de mantenimiento o dependiendo de la superficie que hay por debajo del césped sintético? Bueno, de hecho el caucho sí es necesario, pero es necesario en cierta cantidad. El caucho se necesita para mantener las fibras lo suficientemente rellenas y rígidas para que se mantenga. El caucho sí definitivamente es importante para mantener la vida y es parte del mantenimiento esencial que hay que darle a la cancha. Sin embargo, hoy en día con los sistemas de absorción de impacto, que son los sistemas como los que hemos instalado en Heredia, en Perceledón, en Guapiles, estos sistemas vienen a generar esa absorción de impactos que antes normalmente se manejaba solamente a puro caucho. Entonces ya son más independientes de la cantidad de caucho que tiene en la cancha y se preserva por más tiempo esas características apropiadas de la absorción de impactos que ayudan a reducir el tema de las lesiones en articulaciones y que no pase, por ejemplo, lo que pasa en algunas canchas que se ponen demasiado duras y los jugadores se quejan de que realmente sí les genera impactos en las articulaciones. ¿Qué hace que esa gramilla sea más suave, más blanda con esas nuevas certificaciones? ¿Tiene algo debajo de la alfombra que lo amortigüe? Correcto, correcto. Es un sistema de absorción de impactos. En la literatura de FIFA lo puedes buscar como capa elástica. ¿Papa elástica? Capa. Capa elástica. La capa elástica que se coloca por debajo del césped sintético. Entonces esta capa elástica viene a generar este efecto de absorción de impactos. Así es como se le llama. No es suavidad, es un tema de absorber los impactos de manera que las articulaciones no se resientan. ¿Y eso está a lo largo de toda la cancha o en algunas áreas? No, en toda la cancha. Se instala en toda la cancha. Muy bien, estamos conversando con Juan Pablo Vázquez. Él es el gerente de Stadium Source. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y ya regresamos.